¿Y para qué quieres tantas tuercas? Nunca se sabe cuando la vas a necesitar. Oye, pero... ¿Quién es tu amigo? Ah, es verdad. Él es Mike.exe, pero le digo exe, así a secas. Es... es como yo, pero de otro universo. Y más feo. ¿Otro universo? ¿Lo dices en serio? Sí, sí, muy en serio. Al principio pensé que venía a hacernos daño, pero resulta que no se había explicado bien. No fue así como ocurrió. Espera, Ñez. ¿Has traído a otro Mike de otro universo para que te ayude a perder peso? ¡Que no estoy gordo! ¡Creno para salvar a mi universo! ¡Claro, claro! Mike... ¡Que es verdad! Un ser muy poderoso va a venir y él se lo va a destruir todo. ¿Qué? Sí, sí, seguro. A ti te va a destruir a la primera. Le estoy explicando todo mal. A ver, en mi universo es un rastecado ingüestro. O sea que hay otro Mike que soy yo. Y otro Rorino y había otra Kela. Amigo, ¡ah, sí, 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 sí! No, no usualmente. ¿Se puede saber qué te pasa? Les vas a asustar. Ah, es que es curioso. Creí que Kela.exe había muerto. Y en realidad es por eso que ella ya está muerta como todos los demás. ¡Je, je, 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 je! ¿Y eso qué tiene de gracioso? Pues verás, yo si hubiese encontrado tiempo con a Kela.exe ahora mismo estaría con ella tomando el ativo de chocolate con Rorino.exe. Han pasado doscientos años, pero L.exe ya debería estar muerto. Ay, pues eso, nieto. Lo que intento decir es que le hago un elemento muy importante para la batalla que se vecina. Tienes suerte de haberte encontrado, Mike. Pues yo no estaría tan seguro. Espera un momento. ¿Me están diciendo que tengo que entrenar con dos otros? Exacto. Contigo es suficiente para que ganemos en esta batalla lo de ex-exes, pero al final lo que tenemos... No, no empiezo a entrenar con él. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque después que te salvé la vea, has te dedicado al cáncer y vivir bien. ¿Pero qué? No, yo sí iba a buscaros, pero tenía cosas que hacer. ¿Ah, sí? ¿Qué era lo que tenías que hacer? Pues, comerme todo el chocolate que comprábamos, pues, proteger la casa del cartero y ahora lleno. No me lo puedo creer. Yo no he parado de buscar ni entonces tú estabas... ¡Se te va a uno siga viendo la tele! Pero, ¿qué culpa tengo yo de haber encontrado amigos? Tú estás enfadada porque nadie te quería meter a su casa, porque eres una narizca. Ay, madre. Está bien. Ya no he esforzado lo suficiente. Vámonos, Robin. Es hora de comer. ¿Ah? ¿Ya te vas? ¿En serio? Muy en serio. ¡Ah, perfecto! Si no nos quieres ayudar, pues no nos ayudes. ¡Mike! ¿Qué? ¿No la vamos a obligar, no? Me parece que te pasaste un poco. ¿Yo? ¿Y ella no?